Hola, leses danzantes, mi nombre es Luz de Light Up Your Dance. El día de hoy vamos a aprender una secuencia corta, linda y muy fácil de hacer. Aprender por medio de secuencias es una gran oportunidad para activar nuestra creatividad y formar nuestro estilo como bailarinas en la danza del vientre. Es importante que escuches tu cuerpo. Si hay algún movimiento que te resulta desafiante, por favor, hazlo más pequeño, más despacio, modifícalo o no lo hagas. Siempre pensando en tu bienestar y en pasar un rato muy agradable. Vamos a empezar. Tus piernas al ancho de tus caderas, abdomen adentro, pecho elevado, hombros alineados y hacia abajo, abdomen firme, cuello largo, brazos hacia los laterales y empezamos a flexionar, flexionar nuestras rodillas. Eso es todo. Como que la rodillita va hacia abajo. Vamos. Eso es todo. Elévate. Apenas vamos a empezar con el calentamiento. ¿Sí? Vamos. Sube taloncito. Arriba. Arriba. Vamos. Elévate pecho palomo. Arriba. Arriba. Brazos. Vamos. Lado a lado. Baja talón. Cadera, cadera. Sube caderita, caderita, caderita. Arriba, 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 arriba. Brazo, 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 brazo. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Vamos. Suave. 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 Inhala. Crece, crece, crece. Sosten, sostén. Abdomen firme. Firme, firme. Abajo. Inhala. Crece. Elévate. Arriba, arriba, arriba. Abajo. Abajo. Una vez más. Arriba. Crece, crece. Vamos. Sosten, sostén, sostén. Abajo. Pecho. Abajo, abajo, abdomen, adentro, cabeza, cuelga. Miro mis piernas, miro mi ombligo, mi pecho arriba. Abajo, 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 abajo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, una vez más. Suave, 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 suave. Puedes abrir un poquito más tus piernas para tener más equilibrio. O si hay alguna dolencia también. Bien. Última vez. Abajo. Su espalda derechita y luego se encorva. Bueno. Lo último que subes tu cabecita. Cabeza al lado. 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 Vamos. Caderita y cabeza. Bracitos a los laterales. Pa. 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 Arriba, arriba. Arriba. Como que estás tratando de tocar el techo. ¿Sí? Y se estira la parte lateral de tu vientre. Vamos. 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 Bracitos arriba. Abajo. Flexiono. Cabecita. Sigue los brazos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Al lado. 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 Lado una vez más. Lado. Lado abajo. Diagona. 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 Suelta. Abrazos. Suelta. Suelta. Arriba. Crece. 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 Sosten. Sosten. Abajo. 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 Rodilla. 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 Al piso. Al piso. Al piso. Piso. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. Cadera. 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 Arriba. ¿Notas la diferencia? Vamos, vamos, calentamiento, abre, lado, al frente, lado, atrás, 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 círculo, círculo. Y es solo tu cadera, la parte de arriba, trata de que no se mueva, respira. Respira, quédate, lado, centro, lado, atrás, ombligo, adentro, todo el tiempo, no lo sueltes, vamos, círculo, 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 relájate, respira, 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 respira. La lanza del vientre para mí es una conexión muy bonita que tenemos con nuestro cuerpo. Media luna y con nuestra respiración, media luna, media luna al frente, al frente, al frente, atrás, 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 cierro cadera. Pendulo, pendulo, manos, círculo, y suben, y suben, abdomen, adentro, 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 arriba, brazos, arriba. Arriba, y baja, 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 arriba, 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 abajo, abajo, inhala, y exhala. Ya estamos preparadas, vamos con la secuencia. Vamos a empezar, postura. Foto de carnet, derecha, flexiona, peso bien distribuido, como que te vas a sentar, puedes levantar tus deditos para que mires qué tal está tu alineación. Hombros hacia abajo, ombligo, formato horizontal. No demasiado adentro y tampoco afuera. Debes sentirte cómoda. Pecho elevado, cuello largo, brazos, lateral, codo hacia atrás, y luego las llevas un poquito hacia adelante. Medimos debajo de nuestro pecho. No quiere decir que sea así, a veces los brazos van más abajo. Eso es a gusto de la bailarina, pero esta es como la general. Una abertura de una manito, si apenas estás empezando, o de un puño, ¿sí? Para que cuides tus rodillas y sea más fácil realizar los movimientos. Vamos a empezar. Cinco, seis, siete, ocho. Lado, pa. Vámonos. Lado, lado. Abro, cierro. Abro, cierro. Ta, pa. Golpe, golpe, golpe. Arriba, caderita. Cierro la puertica, golpe. Cierro la puertica, golpe. Centro, cierro, arriba. Cierro, arriba. Uno, dos. Tun, tun. Tun, tun. Talón arriba. Tun, tun. Tun, tun. Vámonos. Tun, tun. Tun, tun. Tun, tun. Vamos y. Tun, 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 tun. Cinco, seis, siete, ocho. Tun, 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 tun. Cinco, seis, siete, ocho. Tun, 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 tun. Vamos. Tun, 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 tun. Centro. Tun, 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 tun. Escucha. Vamos 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, vamos al otro lado Lo mismo, lo mismo 5, 6, 7, 8 Lo mismo, lo mismo Despacio Vámonos 1, 2, 3, 4, 1, 2 ¿Sí lo ves? Pa, pa Y ahora esta pierna queda arriba Si la ves Desde acá al centro Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Es lo mismo, solo que haces el cambio 1, 2, 1, 2 ¿Sí? 1, 2, 1, 2 Este es el cambio de la pierna Vámonos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí en el pecho 1, arriba, abajo, lado Y regresa al centro Y acá arriba, abajo, lado y regresa al centro 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Lado, lado, centro Y 1, 2, 3, 4 Lado, centro Todo 5, 6, 7, 8 ¿Qué es eso? Adelante Adelante Fácil Adelante, adelante ¿Sí? Pan, pan Regreso Pan, pan Regreso Es como que tocas algo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Un bichito ahí y te devuelves ¿Sí? Tan, tan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Devuelvo Devuelvo Si ves que el talón de atrás sube Devuelvo Como que pisas algo Te regresas Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan ¿Sí? Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Le va a pecho Tan, tan Tan, tan Entonces aquí es 1, 2 1, 2 Y regreso al centro Pa ¿Sí? A ver 1, 2 1, 2 Y luego Pa Pero este pa Es antes de que regreses Mira bien Tan, tan Tan, tan Pa ¿Sí la ves? Tan, tan Tan, tan Pa El pie de atrás me impulsa Para hacer el saltico ¿Sí? Otra vez Tan, tan Tan, tan Tan Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Pa Entonces cuando este va a regresar Se eleva más Para hacer el brinquito Hagámoslo 5, 6, 7, 8 Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Pa ¿Sí? Vamos a decorar con las manos 5, 6, 7, 8 Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Pa Tan, tan Tan, tan Ahí es una pero lo repetí Vamos Todos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Última 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Tercera y última parte Vamos De quedar aquí Rotamos Y mostramos nuestra Nuestro lado lateral Al público ¿Sí? Y uno y medio Pa ¿Sí? 1, 2, 3, 4 Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Y la mano como que detiene ¿Sí? 5, 6, 7, 8 Tum, tum Tum, tum Pa Tum, tum Tum, tum Pa La mano que Cierre desde el codo No lleves toda la mano Sino desde el codito Cierre y ya Tus hombros permanecen Hacia abajo 5, 6 Desde aquí 5, 6, 7, 8 Tum, tum Tum, tum Pa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hay muchas maneras de contar ¿Sí? Vamos 5, 6, 7, 8 Pa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Giro Quedo aquí ¿Sí? De aquí 1, 2, 3, 4 Tum Tum, tum Arriba, abajo Tum, tum Tum, tum ¿Sí? Arriba, abajo ¿Sí? Caderitas La cadera Tum, tum Tum, tum Lo que estás haciendo es esto Tum, tum Eso es todo Sube, baja Sube, baja Pero la cadera está mirando hacia el público Sí, esta cadera está como en diagonal Entonces se ve el efecto Y tus manitos decorando Tum, tum 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 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sí? 5, hacia arriba 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Yo lo hago hacia arriba Tú escoges Sí, hacia abajo o hacia arriba Vámonos Tum, tum 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 Pa Tum, tum Tum Y nos falta un pa Y ese pa es para girar Mira, mira bien Pa De aquí Que estamos aquí Pa Simplemente cambia la pierna Pa Sube Baja talón Sube talón acá Y tus manitos decorando Pa 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 Y decoras Ta Ta Agüita Vamos Quedamos aquí en el uno y medio ¿Estamos aquí? Giramos Tum 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 ¿Sí? Otra vez 5, 6, 7, 8 Tum 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 Pa Tum 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 ¡Ay, me comí el salpico! Otra vez, 5, 6, 7, 8 ¡Y decoras ahí! Bien, cuando hagas el subir la pierna, que no suba demasiado, que no se vaya a ver así No como ahí, mira, como que la detienes antes de llegar al ombligo o que llegue al ombligo y ya 5, 6, 7, 8 ¡Tum, tum, 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 pa! 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 Otra vez, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Les cuento el 1 1, solo les cuento el 1 y ya ustedes hacen lo demás 5, 6, 7, 8 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Ah! Sorry ¡Otra vez! 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Ay, perdón! Voy a hacerlo con el tun-tun Les cuento el primer tun-tun ¡Vámonos! Tun-tun 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 ¡Eso sí salió bien! Con el tun-tun Tratemos con los números Vamos, hay personas que se les facilitan los números y hay que también darles esa atención que se merecen ¡Vamos! 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¡Sí! ¡Sí salió! ¡Muy bien! Ok, les cuento solamente el primer tun-tun El primer 1, 2 de la primera parte y ya ustedes solitas 5, 6, 7, 8 1, 2 ¡Vámonos! 5, 6, 7, 8 Tun-tun Última 5, 6, 7, 8 Tun-tun ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Muy bien! Vamos a realizar nuestros estiramientos Vamos, te paras por favor con tus piernas al ancho de tus caderas Abdomen adentro Abdomen adentro Hombros hacia abajo Inhala Inhala Y exhala Inhala Inhala Y exhala Inhala Crece, crece, crece Y abajo, abajo, abajo Y sube, sube, sube Tu talón Tu talón Abdomen adentro Crece, crece Buena alineación Tobillo fuerte Respira Abajo Siéntate Como que hay una silla ahí Inhala Crece, crece, crece Y exhala Y exhala Siéntate Inhala Y exhala Siéntate Quédate ahí Pon tus deditos arriba Y siente El peso de tu cuerpo Inhala Tom Abre tus piernas Un poquito más Al ancho de tus caderas Al ancho de tus hombros Puede ser Tomas tu muñeca Y vas a un lado Abdomen adentro Inhala Regresa Exhala Al otro lado Inhala Exhala Bajando Tus caderitas Quedan apuntando al frente Gira Miras por encima de tu hombro Inhala Y exhala Inhala Inhala Gira Y exhala Una respiración muy consciente Arriba Y abajo Vamos a hacer un círculo Vamos a hacer un círculo Y te vas a ayudar Con tus manos Así como que llevas Tu vientre hacia adelante Tu abdomen ¿Sí? Devuelve Con mucho amor Con mucho cariño Addomen adentro Relaja Relaja tu cuerpo Es importante que te relajes No debería haber No debería haber ningún tipo de tensión Solamente Lo que hemos trabajado Probablemente sientes Que has hecho ejercicio Vamos a flexionar Caderita Sube Con mucha intención Siente tu cadera Para mi la danza del vientre Es mucho de sentir De conectar con tu cuerpo De hacer los movimientos Y que en realidad Sepas de dónde sale Entonces aquí puedes sentir Tu caderita Tu rodilla Puedes sentir incluso Cómo está distribuido El peso de tu cuerpo Es importante Que asimiles todo eso En tu danza ¿Sí? Inhala Y exhala Vamos con nuestra cabecita A un lado Al otro lado Otra vez A un lado Al otro lado Al centro Arriba Abajo Sostén el cuello Una vez más Arriba Y abajo Orejita Tocando al hombro Círculo Puedes ir a un ritmo Más Más lento Hacer unas cuatro Unos cuatro círculos O cinco Devuelve Ya deberías sentir Tu cuerpo Un poco más flexible Más relajado Sí Ya Deberías sentir Que hay menos tensión Regresas al centro Vamos con nuestras manitos Entrelazas Deditos Y estiras 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 Hombros hacia abajo Abdomen adentro Suelta Entrelazas Y estiras Sube Sube Pecho Abre 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 Tu pecho Respira 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 Suelta Sacude Un poco Manitos En tu cadera Círculo Siente Siente Ese círculo Devuelve Piernita Arriba Recoges Como que Va hacia Tu pecho Buen equilibrio También puedes Sostenerte De alguna silla De alguna Parecida Necesitas Siente Como se estira Esta parte Ombligo Adentro Suelta Suelta Vamos Círculo Regreso Estás sintiendo ¿No? Trata De conectar Con tu cuerpo Es muy Importante Al menos Para mí Lo es Danza Del vientre Para mí Es hacer Ejercicio Meditar Aprender A conocerme Aprender A brillar A vibrar Con mi Esencia Todos somos Diferentes Y También Todos Tenemos Muchas cosas En común Baja Baja tu hermoso Pie Desde tu pecho Vamos a bajar Ya deberías sentir La espalda Mucho más relajada Para realizar este movimiento Abajo Y es como que recoges Recoges Algo Abajo Y sube 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 Vamos a bajar Desde el mentón Abajo 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 Ombligo Adentro Y cuelga 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 un ratito Aquí Siente Que pasa En tu espalda Que pasa En tus piernas Como se estiran Siente Siente Mi querida Luz danzante Hay que sentir Flexiona Y sube Sube Lo último Que subes Tu cabecita Inhala Y exhala Inhala Y exhala 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 Respira Siente lo que está pasando En este momento En tu cuerpo Una pierna atrás Puedes bajar El talón Por completo O dejarlo Un poco elevado Dependiendo De La sensación Que sientas En tu cuerpo Ombligo Hacia adentro Tal vez Un poquito En retroversión Pechito elevado Regreso Cambio Cambio Arriba Inhala Y exhala Y exhala Y vamos a hacer Un suspiro Un suspiro Grande Inhala Y exhala Aquí se queda Todo Aquí dejas Todo 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 En tu danza Tu danza Te limpia Te llena De energía Linda Te renueva Lo último Lo último que subes Tu cabecita Puedes cerrar Tus ojitos Colocar Tus manitos En tu pecho Una en tu pecho Y una acá En tu vientre Cerrar tus ojitos Inhala Profundamente Y exhala Y agradece Gracias Por esta clase Tan bella En la cual He conectado Con mi cuerpo Gracias Por mi día Gracias Por mi familia Gracias Por mi salud Gracias Por mi entrada Económica Soy luz Soy amor Soy compasión Soy riqueza Soy salud Soy fuerza Finalizo esta práctica Con cariño Con amor Y agradezco Por todos Los beneficios Recibidos Inhala Y exhala Y te das un abrazo Besito Y hemos terminado Gracias Mi querida Luz Danzante Por participar De esta práctica Conmigo Espero que Te hayas divertido Mucho Y nos vemos En la próxima Práctica De danza Del vientre Besitos Adiós 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 Adiós